Vivir lo nuestro La riqueza de su música darán Vivir lo nuestro es un programa federal Todos los ritmos del folclore encontrarás Carnavalitos, chacarera y zapucay Zambita, cueca y adentrito vamos ya Vivir lo nuestro Y adentrito vamos ya Buenas tardes país, desde Buenos Aires, Argentina Estamos transmitiendo para toda la república y por internet al mundo entero El programa folclórico número uno por excelencia Vivir lo nuestro Estamos en San Justo, partido de la Matanza En un lugar donde tiene mucho que ver la recreatividad que ha dejado La Macarena se conoce en este lugar Y donde, bueno, la gente suele venir los fines de semana a pasear Este es el Sindicato Obrero del Tabaco de la República Argentina La música se va a hacer presente esta tarde Pero vamos a comenzar nosotros con la danza Señoras y señores, ellos vienen de Sabagasta Un lugar que tiene que ver de la historia de Santiago del Estero Ellos son Pampa Sabagasteña Lo disfrutamos Soy changuito, soy cantor Cuando canto chacarera, revienta mi voz Arrimadito, unitín como un pajarito Te canto mi chacarera, chequeño yo soy Cruzando los montes Cruzando los montes vengo buscando tu piel Y el más diablo de los diablos me podrá entender Soy changuito, soy cantor Sale el sol, sale el sol Cuando canto chacarera, revienta mi voz Segunda chacarera Segunda chacarera Segunda chacarera Segunda chacarera Hechizado en los colores del cielo te vi Bailando la chacarera dijiste que sí Mate, cocido y chipaco, barrilete azul Y los duendes de la siesta que brujan la luz Chumo que ando en la represa Chumo que ando en la represa, bosque el corazón Palomita de la tarde, sombrita y mistol Soy changuito, soy cantor Sale el sol, sale el sol Cuando canto chacarera, revienta mi voz Otro de los gustos que nos damos aquí en Vivir lo Nuestro Es convocar a cantores consagrados Cuando hablo de este cantor voy a nombrar la familia Carabajal La institución Carabajal de Santiago del Estero Provincia que aporta muchísimo al canto popular Bueno, yo lo voy a convocar para que venga a cantar aquí a Vivir lo Nuestro Al Mono Leguizamón Señoras y señores, disfrútenlo Excelente cantor consagrado en el país El Mono Leguizamón aquí en Vivir lo Nuestro A lo más de poleo Perfumaba la siesta Cuando partí del pago Encuentro en mi tristeza Y me vino el recuerdo De aquellos tiempos yaupos Mientras suenan los bombos Vida liando una caja Metele musiquero Que la noche no acaba Voy a cantar contigo hasta que llegue el alba Llévame chatarera Llévame hasta mi tierra Que quiero amar tu cielo Y alumbre en tus estrellas Quiero ser viento norte Que sople tu salina Llévame hasta Loreto Barranca y Salabina Y si voy pa' la banda Mi corazón se alegra Entre ruidos de cuete Va a comenzar la fiesta Metele musiquero Que la noche no acaba Voy a cantar contigo hasta que lleve el alba Llévame chatarera Llévame hasta mi tierra Que quiero amar tu cielo Y alumbran tus estrellas Dejo de monte gemado Que me fui por un cumplido Me quedé como diez días Qué lindo pago había sido Me enredé con una prienda Pensando que me quería Pero tuve un desengaño Porque la hidrata mentir Así maté a mi desvelo Que yo te sigo esperando Que el infirme en mi cariño No lo tengas engañando Chacando esta chacarera Golpeando un bombo legüero Se me hace que estoy de fiesta En Santiago del Estero Vengo de monte quemado Que me fui por un cumplido Me quedé como diez días Qué lindo pago había sido Me enredé con una prienda Pensando que me quería Pero tuve un desengaño Porque la ingrata mentía Arrímate a mi desvelo Que yo te sigo esperando Que el infirme en mi cariño No lo tengas engañando Cantando esta chacarera Golpeando un bombo legüero Se me hace que estoy de fiesta En Santiago del Estero Bueno, hacemos un pequeño corte Señoras y señores Ya un pequeño así Pequeñito corte Quédese allí No se mueva Enseguida volvemos Con más Vivir lo Nuestro ¿Le parece? Pero antes Escríbanos Info arroba Vivir lo Nuestro Punto com punto ar Nos interesa saber Lo que usted piensa Para ir creciendo Ya volvemos Con más Vivir lo Nuestro Cuando venga a Salta Lo espera Hotel Alejandro I En Alejandro I Nuestras habitaciones Tienen todo el confort Y sus magníficas vistas Son sólo el principio De una estadía inolvidable Los huéspedes Cuentan con cocina internacional En sus distintos restaurantes Además de un health club Espacio que combina Alta tecnología Y personal especializado Dispone también De cinco modernos salones Hotel Alejandro I Lo esperamos en Valcarce 252 Salta Federación de Trabajadores del Tabaco De la República Argentina Obra social del personal De la industria del tabaco El mejor servicio Y atención para sus afiliados Hotels Campos recreativos Clínicas Trabajamos para nuestros afiliados En Buenos Aires Esteban Bonorino 281 Capital Federal Hotel Presidente Perón Atención preferencial Restaurante Máximo confort Habitaciones con aire acondicionado Jacuzzi Pantallas LCD Cable Internet Wi-Fi En el corazón del barrio Congreso Hipólito Yrigoyen 1940 Buenos Aires E-mail Reservas Arroba PerónHotel Punto com Puntuar Seguimos disfrutando Seguimos compartiendo En esta tarde de Vilo Nuestro ¿Cómo pasó el tiempo, Luciana? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo te vas primero? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien Nosotros, creo que la primera vez Hace ya cuando tenías 14 años, ¿no? Claro, recordando recién Este, con la gente de la producción Y todo Yo he hecho el primer programa De Vilo Nuestro Y ya hace unos cuantos años Y ya hace 5, 6 años Más o menos, ¿no? Bueno, pero lo importante De todo esto es que Luciana Negro Sigue en ese buen camino Del canto, de la música Sigue con ese sentimiento profundo Que fundamentalmente Creo yo, ¿no? Y creo que comparten todos ustedes Yo siempre digo Que cuando una mujer canta Cuando abre la boca Pareciera que le sale ángeles Y Luciana es una de ellas De esas cantoras Que se ha arraigado De una manera fundamental En el canto popular Y que, bueno, tiene Tiene, por supuesto Una acentuación importante Bueno, contame un poquito Estuviste en Varadero Recuerdame un poquito De toda tu trayectoria Y seguimos Seguimos desde chiquita Seguimos con el camino a la música Recorriendo provincias Recorriendo festivales Y bueno Y ahora presentando El último disco Mejor dicho El disco que está por salir Que se llama Las mujeres mandan Ah, bueno De ilusiones se viene No, las mujeres mandan ¿Por qué las mujeres mandan? ¿Que no es así? No, no, digo yo No sé qué No, decímelo vos Ah, bueno No, este Creo que un poco Lo que va pasando En nuestro país Y todo el tiempo ¿No? Como que las mujeres Estamos predominando En distintas cosas Vos recién Sin darte cuenta Lo que yo te iba a contar ahora Acabás de decir Que las mujeres Tienen ángel Cuando cantan Pero por supuesto Claro que sí Y yo creo que bueno Sobre todo en nuestro folclore Antes decían que el folclore Era para los hombres Totalmente Las mujeres no existían Totalmente Las mujeres a la cocina Hacer empanadas Picada a cuchillo Y nada de música Y bueno Este Creo que una de ellas Fue Mercedes Sosa Que ha tenido sus problemas También cuando era joven Que su papá no la dejaba cantar Y bueno Y toda una historia Y a través de todo eso Muchas mujeres Este Pudimos Pudimos hacer música Y Y más allá De lo que es la vida cotidiana De De la mujer Este Con el hombre ¿No? Bueno no voy a discutir el tema Sobre quien manda ¿No? No te conviene No, no, no Claro Pero aparte creo que ambos Ambos Hay un respeto tremendo Sobre todo ahora En esta última parte Del canto popular La mujer ha tenido Un relevamiento importante En la música Lo que ha venido mostrando El homenaje que se hizo A Tamara Castro Una de las bellísimas voces Que nos dio la Argentina Bueno En fin Pero yo quiero que ahora Disfrutemos De De esta señorita Que canta maravillosamente bien ¿Eh? Luciana Negro Señoras y señores Aquí En Vivir lo Nuestro Cuando te veo pasar Mi alma suspira por ti Y yo me siento morir Cuando pienso que una vez Tus labios acaricié Cuando en mis brazos te amé Pero no es imposible insistir Hoy mis brazos te esperan Hoy mis brazos te esperan Hay amor prohibido Hay amor sombrío Tengo miedo a no olvidarte Tengo miedo a enamorarme No puedo vivir así Cuando te veo pasar Mi alma suspira por ti Y yo me siento morir Cuando pienso que una vez Tus labios acaricié Cuando en mis brazos te amé Pero no es imposible insistir Hoy mis brazos te esperan Hoy mis brazos te esperan Hay amor prohibido Hay amor prohibido Hay amor sombrío Hay amor sombrío Tengo miedo a no olvidarte Tengo miedo a enamorarme No puedo vivir así No puedo vivir así No puedo vivir sin ti La ira la 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 ira la 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 ira la 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 ira la 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 Todas las cuerdas iguales Color de tierra mi canto Fueron creciendo parejo Mi voz, mi sueño y mi llanto La ira la 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 ira la 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 ira la 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 ira la 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 El grito que sale solo Fue el que aprendí yo primero Cuando va cayendo el árbol O le entra el fial a un ternero Hoy abrazado a mi ayer Con todo mi sentimiento Y me siento un palo cruz Lleno de flor en mal tiempo La ira la 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 ira la 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 ira la 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 ira la 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 Me hice cantor monte adentro Curtido de sol y tiempo Y me enseñó al viento norte A andar pechando silencios La ira la 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 Seguí la senda trillada Como buscándolo al río Y encontré en la tierra suelta Raíces del canto mío La ira la 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 Crecí lo mismo que el aire Sin agua en el arenal Bebí profundo silencio Resejo de adversidad Hoy abrazada a mi ayer Con todo mi sentimiento Y me siento un palo cruz Lleno de flor el mal tiempo La ira la 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 ira la 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 Y seguimos disfrutando, seguimos compartiendo Después de Luciana presentar a estos artistas Estos changos que vienen, como decimos en el norte Con un traje de gala que tiene que ver Con nuestra querida Salta, Salta la Linda Se llaman Los Colorados Y me contaba uno de ellos Que Los Colorados viene con un nombre De que alguien dijo que vengan a cantar Los Colorados Pero más que nada Yo quiero que ustedes lo escuchen a cantar Y quiero que sepan fundamentalmente La historia que tienen Los Colorados Bueno, Fede, ¿cómo te va? Bienvenido nuevamente a Vivir lo Nuestro Muy bien, muy bien Contento de estar nuevamente por acá De saludarte Espero que hayas escuchado nuestro disco A ver qué te ha parecido Pero por supuesto, claro que sí Bueno, aparte Toda una historia, un bagaje ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que ahora se proponen hacer? ¿Cómo sigue la historia de Los Colorados? Principalmente cantar Como primera medida cantar Y seguimos Después de este disco estamos programando Nuestro próximo disco Y por supuesto Próximamente Planificando Cosquín de este año Buscando un repertorio nuevo Igual que el disco anterior Que este disco se siente Que estamos presentando actualmente Buscando este nuevo repertorio Para el próximo disco Señoras y señores Aquí en Vivir lo Nuestro Cantan Los Colorados Los disfrutamos ¡Suscríbete al canal! La chaya hierve en mi sangre Se hace al arido en mi boca Y busca para calmarse Un Fernandito con coca Y busca para calmarse Un Fernandito con coca Por la noche Por la noche el vino tinto Era la copla belleza Medio día limoncito Y a la siesta la cerveza Medio día limoncito Y a la siesta la cerveza Yo soy cantor libertario Contento con lo vivido Chúcaro en los escenarios Bueno pa' los racheríos Cuando quieran yo les canto Pero si hay cerveza y vino A mí me gusta la joda Chupar hasta que amanezca Pero no me traigan soda Porque me hace mal la mezcla Pero no me traigan soda Porque me hace mal la mezcla La luna bajó el domingo Y entró por la calle larga Y al cuarto litro de vino Me hizo dúo en una chaya Y al cuarto litro de vino Me hizo dúo en una chaya Yo soy cantor libertario Contento con lo vivido Chúcaro en los escenarios Bueno pa' los racheríos Cuando quieran yo les canto Pero si hay cerveza y vino Pero si hay cerveza y vino Pero si hay cerveza y vino Que cantores por Dios Que cantores que tiene Y que ha invitado Vivir lo Nuestro Nosotros vamos a hacer una pausa Quiero recordarles Que si ustedes andan por Salta Allí en el corazón del Centro Salteño Hay una sanduichería Realmente muy buena Se llama Tu parada Urquiza 709 Además Les quiero recordar Nos interesa muchísimo Su opinión Escríbanos Info arroba Vivir lo Nuestro Punto com punto ar Hacemos un corte Y ya volvemos con más Vivir lo Nuestro Como agüita que pasa Un verano cualquiera Me entregué a tu valor Sin pensar que este amor Paola Arias Contrataciones Arias Producciones 0387 154 043 002 Y 422 5387 www.paolarias.com.ar Este año Redoblamos el esfuerzo Por un gremio mejor Porque cuando el aporte De los trabajadores Vuelve a los trabajadores Todo es posible Putgra Unión de trabajadores Del turismo Hoteleros Y gastronómicos De la República Argentina El gremio que sirve La historia del canto popular Ha trascendido las fronteras Hablamos Hablamos de la zona Del Uruguay ¿Qué es el serranero? Bueno, bueno El serranero Es un cantautor inédito Que viene Del cerro De la ventana Localidad Santa Clara Paisando Uruguay Ahí estamos viniendo Estamos presentando Un disco Que se llama Querencia Precisamente Y creemos Que la querencia Es donde todos Tenemos el terruño Y siempre estamos Tratando de volver A la querencia Como dice el poeta Hay que volver A la querencia Bueno, señoras y señores Lo vamos a disfrutar Desde el Uruguay El serranero Aquí en Viví Lo Nuestro Con las piedritas del cerro Al trotecito Me fui Como buscando Querencia De aquel viejo pago Donde yo nací Como buscando Querencia De aquel viejo pago Donde yo nací Donde yo nací Me voloteaba Me voloteaban los cerros Y el airecito Al pasar Me recordaba Al oído Que aquel Le fue mi nido Antes de marchar Me recordaba Al oído Que aquel Le fue mi nido Antes de marchar Cerro de la ventana Cerro de la ventana Porque te voy a olvidar Arroyo de agüitas claras Monte, selva, virgen En la inmensidad Por donde quiera Que vaya Tu recuerdo En mi alma Conmigo andará Solcito de la mañana Que lo viene a despertar Y se levanta imponente Majestuosamente En la soledad Como un grotesco gigante Que merece a la vida Por el pedregal Los brillitos de la noche Cantando en el pastizal Así arrullaban mi cuna Al salir la luna Me hacían soñar Así arrullaban mi cuna Al salir la luna Al salir la luna Me hacían soñar Cerro de la ventana Nunca te voy a olvidar Arroyo de agüitas claras Monte, selva, virgen En la inmensidad Por donde quiera Que vaya Tu recuerdo En mi alma Conmigo andará Arroyo de agüitas claras Allá en la barra De Santa Lucía A orillitas del delta Florece aquel juncal Y las gaviotas vuelan Volando el ancho río Llamando con sus trinos Las olas que se van Tus ojos verdes De niña en primavera Tu rubia cabellera Meciéndose al andar Por esas callecitas Allá en Paso de la Arena Rumbo a la costanera Solíamos pasar El guardapolvo blanco Manchado de rubor La tardecita criolla Dormía junto al sol Y la promesa viva De amarte con cariño Guardaste en aquel libro Esa marchita flor He sido solo un niño Del beso triste y frío Lo llevarás prendido Junto a tu corazón De amarte con cariño De amarte con cariño El cruel destino Buscando otro cariño En alas de otro sueño Muy lejos se me llevó Y anduvo en tor vecino Rodando en los caminos Probando los sabores Distintos del amor Me gustaría Me gustaría Estudio de amarte con cariño Nunca lo valoré Teniéndote a mi lado Teniéndote a mi lado Teniéndote a mi lado Botitas de dolor He sido solo un niño Jugando con cariño Yo he sido un gorrioncillo Que picoteó Que picoteó y voló Giselle es una de las adolescentes Señoritas ya Que viene recorriendo Varios escenarios del país Invitada por el chaqueño Palavecino En el trichaco En la serenata Que se hizo A la señora Mercedes Sosa Acá en la provincia De Buenos Aires Bueno Y otros reconocimientos enormes Pero con esa formación musical Que realmente impacta Por su voz Por la calidez Y por el carisma que tiene Por eso les hemos invitado Para disfrutar aquí En Vivir lo Nuestro Señoras y señores Canta en Vivir lo Nuestro Giselle Ojeda Lo disfrutamos Porque soy esta parte del mundo Y me asiste el derecho a soñar Yo levanto este canto Y me planto En el centro de la dignidad Porque tengo derecho a la vida Porque sé que merezco un lugar Esta tierra que siempre fue mía Porque hoy me la quieren quitar Soy la sangre, la raza, la historia Yo soy la memoria que sale a pelear Por aquellos abuelos sonidos Desde la tierra sus fuerzas me dan Porque soy esta parte del mundo Que sueña un futuro, que busca un lugar Solo pido respeto a esta causa Que la balanza reparta igualdad Mientras quede un pehuela en la sierra Y una pena lastime al pasar No habrá paz en aquella conciencia El que quiera mi tierra usurbar Y podrán alambrarme los lagos Y sus montes podrán cerrar Pero el bravo tropel de mis sueños No podrán enlazarlos jamás Soy la sangre, la raza, la historia Yo soy la memoria que sale a pelear Por aquellos abuelos sonidos Que desde la tierra sus fuerzas me dan Soy un grito que toma conciencia No busco clemencia, ni pido piedad Solo quiero cuidar esa herencia Que ser mis ancestros supieron legal Si a ese roble le cuesta mil años A la cima del monte llegar Nadie tiene derecho a tumbarlo Por un simple capricho nomás Si esa lluvia se parete en pedazos Por quitarle a los mares la sal Y en el río se vuelve agua dulce A ese río no hay que envenenar Soy la sangre, la raza, la historia Yo soy la memoria que sale a pelear Por aquellos abuelos sonidos Que desde la tierra sus fuerzas me dan Yo no quiero arriesgar a esta audiencia No busco clemencia, ni pido piedad Solo pido tomemos conciencia Y demos la herencia De la humanidad Ha llegado el momento también de agradecer A todas las personas que siempre nos ayudan Y que nos facilita mucho el trabajo En este caso al señor Juan Martini Que es el Secretario General Del Sindicato Obrero del Tabaco De la República Argentina En este predio conocida como La Macarena Un predio recreativo Que nos ha permitido conocer en todo su esplendor Señoras y señores Para nosotros es un placer disfrutar este lugar Vamos a un corte Y ya volvemos con más Vivir lo Nuestro Cuando venga a Salta Lo espera Hotel Alejandro I En Alejandro I Nuestras habitaciones tienen todo el confort Y sus magníficas vistas Son solo el principio De una estadía inolvidable Los huéspedes cuentan con cocina internacional En sus distintos restaurantes Además de un health club Espacio que combina alta tecnología Y personal especializado Dispone también de 5 modernos salones Hotel Alejandro I Lo esperamos en Balcarce 252 Salta Hotel Presidente Perón Atención preferencial Restaurante Máximo confort Habitaciones con aire acondicionado Jacuzzi Pantallas LCD Cable Internet Wi-Fi En el corazón del barrio Congreso Hipólito Yrigoyen 1940 Buenos Aires E-mail Reservas Arroba Perón Hotel Punto com Punto ar Y estamos llegando al final de nuestro programa Y hemos dejado para este final A una de las agrupaciones más prestigiosas Que nos ha dado nuestro país Que nos ha dado nuestra Argentina Desde Mendoza En el año 1969 Fueron consagración cosquín Me refiero a los saltamiranos Hoy se prolongan en estas nuevas voces Señoras y señores Ya para irnos despidiendo Aquí en Vivir lo Nuestro Cantan los saltamiranos Música Vuela que vuela y vuela se pica flor, quiere heribar el néctar de alguna flor. No de una flor cualquiera a derivar, sino de la que endulce su corazón. Vivo entre las flores y el sabor, y vaciando siempre placer de amor. Todo tiene su precio y su comprador, menos el vuelo intenso del pico flor. No se quito que nadie con el amor, no se entregaría el néctar de los costos. Y a la impotencia le abre su corazón, es hermano del pueblo en la rebelión. Es hermano del pueblo en la rebelión. Vuela observa y sus besos son de intención, cuanta tierra en la patria es encendador. Nadie conoce al dueño, no es del país, él vive en otro mundo, tal vez de mí. Vuela, vuela cantando ese pica flor, y cuando está cansado su corazón. Vuela, 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 vuela Y a la impotencia le abre su corazón, es hermano del pueblo en la rebelión, es hermano del pueblo en la rebelión. Es hermano del pueblo en la rebelión. Unos te llevan flores, otros te hablan de amor. Amor de mis amores, te está matando tu desamor. Amor de mis amores, te está matando tu desamor. Malos tus negros ojos, que causan mi aflicción. Malos tus labios rojos, porque es de piedra tu corazón. Malos tus labios rojos, porque es de piedra tu corazón. Baila la samba mi alma, baila, baila, pero no te olvides. Me han rubado la calma, estoy muriendo de amor por ti. Por culpa de tus ojos, tus labios rojos, tristes de mí. Ayer, el tiempo y la distancia, crece tan pa'l dolor. Pero de tus bragancias, yo no me olvido mi bella flor. Y por eso los vientos, siempre te han de llevar. El eco de mis lamentos, la van a quejar de mi cantar. El eco de mis lamentos, la van a quejar de mi cantar. Baila la samba mi alma, baila, 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 pero no te olvides. Que me han rubado la calma, estoy muriendo de amor por ti. Por culpa de tus ojos, tus labios rojos, tristes de mí. Con una copa en la mano y una mujer para amarla. No basta pa' que florezca el amor en la guitarra. Si el vino viene, viene la vida, si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu vida, tierra querida, vengo a tu vida. Vengo a tu vida, tierra querida. Quiero morir, me canta, bajo una parla madura. Y que me entienden al alba, regao de vino mi tumba, regao de vino mi tumba. Si el vino viene, viene la vida, si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu vida, tierra querida, vengo a tu vida, tierra querida. Quisiera dejar mis huesos bajo cielo, mendocino. Que mi sangre y mis cenizas, vuelvan camino del vino. Que triste de ser morir, y no volver nunca más. Pero es tan linda la vida, pero es tan churo el camino que si me muero algún día. En tierra y nena, en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja, o en Cafayate la Hermosa. Que en vino habré de volver, y cuando lloren las viñas pa' que rían los hombres. Habré de beber en las copas, y habré de mojar la boca de mis viejos compañeros. O tal vez, o tal vez es la que quiero y no me pudo querer. Si en una noche de barra, cuando lleves tu guitarra, si ves al vino llorar. Dejalo, dejalo llorar su pena, en su lágrima morena, como nunca, como nunca he de cantar. La vida es un vino amargo, dulce en jarra, compartida. Que los que nadan pa' adentro, se ahogan solito en su vida. Si el vino viene, viene la vida, si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu vida, tierra querida, vengo a tu vida, tierra querida. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Por supuesto, creyendo haber cumplido con ustedes, realmente los músicos, los cantores de lujo, que hemos vuelto a disfrutarlos, como todos los fines de semana. Los esperamos el próximo fin de semana, a esta misma hora, por este mismo canal. Escríbanos, info arroba vivilonuestro.com.ar Y si no, entre al Face. Vivilo Nuestro, allí estamos. Nos vemos la próxima semana. Vivilo Nuestro, en el pueblo y la ciudad, es el programa que muestra la identidad. El sur, el este, el norte, el oeste se unirán, y la riqueza de su música darán. Vivilo Nuestro, es un programa federal, todos los ritmos del folclore encontrarás. Carnavalitos, chacarera y zapujay, zambita, cueca y adentrito vamos ya. Vivilo Nuestro, y adentrito vamos ya.